Con usted, señor David Comedia. Sí, sí, sí. Coño, hablando de ese acento, ¿tú te imaginas a Voodoo y el Nigga? Mira, mamá güey. Mira, tú te llevas a la fea mía, you lazy. Garimpeiro, vamos a hablar claro. Tú te llevas a la fea mía, you lazy. Te la llevas para allá arriba. Yo lo que te voy a perseguir es mi motovera y lo que te va a dar chuleta, mamá güey. Oye, tú, yo quisiera ser un actor como ese tipo, pana. Arrecho, sí. ¿Pero te lo imaginé en ese acento? Hombre, tío, te voy a perseguir con esta pistola. Voy en mi motovera esquivando hoyos, tío. Levantando cabellito y donde te veas, pa, 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 morí. Coño, pana. Y todas las películas, tú te pones a ver, las americanas son ovni, zombi y vampiro. Gracias, amor. ¿Dónde aterrizan los ovnis? En Washington. No, ya viene, ya viene por ahí. Coño, tú te imaginas un ovni aterrizando en petares. El cuida carro. Dale, mamá, coño, dale, dale. Dale, dale. Yo lo vi que era un lucero, oíste. Dale, dale. No, no, ese pana mío, oíste. No aterriza cuando lo secuestran. Ya le piden rescate en Marte a la novia. Una verga. Lo atracan, lo violan. Y el día siguiente un chicle de taxi pegado. Y detrás en grifín. De Caracas pa' Marte con la jeva de You Lazy y el pana Alf. Esa vaina pasa en Venezuela. Pudiera pasar en Venezuela. Es preocupante. Y entonces, coño, tú te pones a ver las vainas, coño, y no hay nada romántico que ve. Tú estás viendo televisión, cuando estás viendo una película en Venezuela, bonanza. Una verga más vieja que el coño. El chavo del ocho. Kiko, no jodas. El chavo ha resucitado como tres veces. Dale, dale. Entonces, cuando vienes televisión así, o Mel Sousa. Dios mío, niña. 90, 60, 90. Mira, yo te voy a decir una cosa, niña. Ahorita venía manejando el carro. Me dijeron, Osmel, cuidado con el hueco. Aprende el culo y cae en la alcantarilla. Y se bajó un negro así alto y me dice. ¿Qué pasó, Osmel? ¿Te lo empujo? Bueno, vamos a echarle bola y después, ¿qué hacemos con el carro? Porque las niñas yo las critico, mi amor. Allá afuera está Daniel Zarco. Y si no responden bien, las va a volver mierda. Porque Daniel las agarré y dice. Mi San Suátegui. Con todos los terremotos a nivel mundial. Y las inundaciones, ¿qué opinas tú de los tsunamis? Carga los tsunamis. ¿Qué pasa con esas preguntas? Los tsunamis, los tsunamis. Me suena. Me suena. A mí me gustan los tsunamis. Niña, ¿cómo te gustan los tsunamis? Bueno, a mí me gustan los tsunamis, pero me gusta más el tiramisú. Dame, por favor, y me pones, patineta, por favor, el video de el asombroso poder de la chancla. Vamos a ver el video para estudiarlo. Este video es maravilloso, pasó en una mobilería. Ponme, por favor, el video. Y bájame las luces de la sala para que la gente vea con claridad. Qué maravilla que tú ha... Que ya nada más con sacarse la chola. Esa vaina, obviamente a todos nosotros, la gente... Cuando yo cuento esa vaina, mi mamá me dice... Ay, eso me acuerda a mi abuela, mi mamá. Se llena de arrelchera. Eso pasa con todas las madres del mundo. Bueno, las latinas. Las latinas, las gringas, tú le llevas... Epa, tú ves una mobilería sacando una mujer, una gringa, una chola, y 911, fijo. Fijo. Y policía la llevan presa, presa, cinco años por haber... Nosotros, en cambio, sabemos que cuando tu mamá te saca la chola es para lanzarte un cholazo. Que tú estabas jodiendo dentro de una mobilería, se metió dentro de un mueble... Sal, sal. Y el carajito dijo... Y se lió de la vaina. Es que es verdad. Yo me acuerdo cuando yo era carajito, mi mamá usaba una cartera de los años ochenta. Cartera grandota, el reproductor, los maquillajes. Reproductor Panasonic grande que usaba, que era como un ladrillo que iba así pegado al carro. Como una plancha que iba como... Clan, 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 clan durante el viaje. Mi mamá tenía que quedar a todo volumen, eso, trancado. Y llevaba los cosméticos, lavaba una empanada, ropa sucia, para la denturería, de todo. Llave de la casa, llave del carro, aquel peo. Y debajo de todo eso, de toda esa vida, había una chola de madera, doctor Chol. ¿Ustedes se acuerdan? A todos ustedes le partieron el cráneo con eso. Una vaina que ha podido morir. Morir en el intento de sobrevivir. Estaba una chola así de gruesa, de madera, con una vaina de plástico bajo un cinto de cuero y una hebilla de metal. Una arma. No era una chola, era un arma. Porque la gente se ponía esa vaina y decía, ay, pa' probar esta chola. Hacía así, daba dos cholas y decía, ay, nuestra vaina es muy incómoda, pero me dejas una aquí en la mesa de noche y la otra me la metes en la cartera para amenazar a este coño madre. Mi mamá sacaba la chola como la espada de Grayskull. Tengo el poder, yo, arre. Delante de cualquier gente, que era lo más grande, como esto es esa señora. Yo me acordé de mi mamá porque mi mamá podía sacar la chola delante. Cualquier persona. Eso no lo hacían nosotros a cada minuto. Uno va aquí a un centro comercial y ve esas madres venezolanas con las raíces hasta aquí, mamadas. Ya acabadas así, van así. Que no saben de sí mismas. Porque además parieron morochos y las dos, o sea, quieren como irse en el centro comercial y dejar el coche solo. No, yo no sé quiénes son ellos. Los abandonaron en medio del mall que alguien se ocupe, no sé. Que leen un refresco a los niños. Y los caraytos se ponen posesas de la rechera si no le compras el juguete que quieren a cada puto minuto. Porque yo me acuerdo que cuando uno era chiquito a uno le regalaba era en diciembre y en el cumpleaños. Más nada. Tú no te andabas trajiendo juguete que a 15 días, ¿no? Así fue ese centro comercial y te estamparas contra la vitrina de la juguetería. Así pusieras tu pipicito y le dieras al pitil así no importara. Pero te decían no hay plata. Y con eso se acabó. No hay más nada que hablar para el carro, vámonos. Y uno se montaba en el carro empezaba a llorar y al ratito se dormía porque uno iba en ese carro danzando sin cinturón de seguridad ni un coño a la madre. ¿Qué cinturón? Eso no existía cinturón de seguridad. ¿Ustedes los acuerdan que ustedes la amarraban? Pero por favor. Uno se monta en el carro de un pana de uno aquí y tiene tres sillas de carajito. Y uno dice no me puedo montar atrás. No, hay que estar las niñas. La silla de los niños. Pero tus hijos tienen 16 y 17 años. ¿Qué es tú con esas sillas allá atrás? Los créditos fumando marihuana así con la silla. Por Dios. Saquen esa puta silla de ese carro. No, es increíble. En cambio nosotros en uno lo llevaban mi mamá tenía un Nova. Un Nova. Y mi mamá que ese cinturón de seguridad eso no existía. Y uno lo llevaba y mi mamá pegaba el frenazo y salía uno despedido y contra el vidrio. Y mi mamá George Harry para atrás, chico. Mamá. Frenate fuerte. Agarrate como los gatos. Agarrate el sillón. Y una mamá pero manejamos con más tranquilidad. No te quejes. No te quejes. Y uno que ese cinturón de seguridad uno iba agarradito como un gato ese carro. Pero por Dios. Yo veo a mis amigos a mí me da mucha angustia. Veo a mis amigos aquí. Veo a mis amigos con preocupación. Yo el otro día estaba en una reunión y una amiga mía que tenía dos niñas le metió una, un trancazo a la mamá. Le vino la mamá y le dijo, mamá. Y le dio así en el brazo. ¡Pah! Pero ¿qué te pasa fulana? No me hagas eso. Yo me quedé porque yo le hubiera pegado ese cuñazo a mi mamá y mi mamá munra, munra. Se hubiera puesto pocesa, munra, munra, munra de ella. No me importa si había boda, si era el momento de la confirmación del niño, si estaba en un bautizo y el niño se iba a poner a llorar. No le importaba nada se paraba. Y la coñaza que te metía. En cambio, tú ves que la amiga no vale, pero es que las niñas son súper dulces. Y mi mamá, claro que mi mamá estaba en esa fiesta y me dijo, deja que cumpla 15 para que veas que te va a dar ella el coñazo a ti el cholazo te lo va a meter. Pero es que es verdad, las cosas como son. Aquí me preocupa la crianza, lo he dicho muchas veces, me preocupa la crianza de los carajitos porque los carajitos hacen lo que les da la gana. Porque además le enseñan del día uno de colegio si su papá lo amenaza llame al naeguano. Y el carajito llega al colegio con la maletica. La maestra me dijo que si me amenazabas otra vez y amane, guau, guau. Tú me amenazaste esa dos semanas te tengo esa guardada. Y se va para el cuarto así con la maletica. Y tú, coño, Víctor José, me amenazó.